Ayer yo estaba haciendo algunas actividades de trabajo en oficina y justo me empiezan a llegar mensajes de gente conocida. Yo radico acá en Santiago desde el 2011, soy originario de México, de una provincia que se llama Veracruz, es una zona costera, pero con mucha familia, muchos amigos, mucha gente conocida y querida en la Ciudad de México. Así que me empieza a sorprender los videos que llegan, los audios. Y fue una parálisis, es entrar en shock, es ver las avenidas, la avenida Reforma, el centro de la ciudad, lugares por donde he vivido, he realizado actividades y bueno, en esa completa devastación. Ayer se cumplieron 32 años de un sismo que en su momento no tenía precedentes, que sucedió en 1985, yo vivía en la Ciudad de México, con mi familia en esa época, un sismo que en aquella época se dio entre 6 y media de la mañana y 7, un sismo para el cual no estaba preparada la población y que en su momento el gobierno mexicano tardó en reaccionar. Ayer en la mañana se cumplieron 32 años y como cada año se lleva a cabo un simulacro y un recordatorio. Entonces, durante la mañana se celebró eso y a la una de la tarde ocurre el sismo que tampoco tiene precedentes, un sismo que no se había dado en cuanto a su magnitud en un tiempo de 100 años, es lo que estiman los expertos. Y lo bueno es que ahora la población ya estaba preparada. A raíz del 85 surgen grupos de rescatistas especializados, denominados topos, y que hoy estaban alerta total. El Ejército y la Marina de México ya tenía implementado desde hace muchísimos años el plan DN-3 y cosas que la población ya conoce, cosas que ya sabemos. Sin embargo, no deja de sorprender el momento en el que llega y la forma en la que se da. Todos mis amigos, mis compañeros de universidad, tengo familia, primos, hermanos, tíos en la Ciudad de México. Y sí, poco a poco se fueron reportando con el tiempo, por ahí se cayeron las redes telefónicas. Empresas de telefonía nacional abrieron para que hubiera Wi-Fi gratis, para que no se colapsaran las redes. O sea, la respuesta del pueblo fue inmediata. ¿Has podido tener en contacto con algunos familiares, con algunos amigos que te han dicho? Sí, primero con la familia directa, mis hermanos y mis padres en mi provincia, que están bien, que se sintió un poco el movimiento, pero no fue con tal gravedad como en la Ciudad de México. Y ellos fueron los primeros que me dijeron, acá estamos bien. Y después empezar a reportarnos con los otros conocidos y familia en la Ciudad de México. Impresionante ver y darme cuenta que dentro de esas estructuras había gente que tampoco sabía si se iba a caer o no, ver gente que a través de las cortinas se asomaba y de repente el edificio se desplomaba, es una gran impresión. Pero lo que más me consterna, y es algo que estoy experimentando como migrante en Argentina, es una impotencia. O sea, sé que si estuviera yo allá en mi provincia, donde no se sintió nada, quizá estuviera más tranquilo. Pero el hecho de sentirme acá y de ver fotos y videos y de saber que hoy en la mañana, mientras aquí eran las 8 de la mañana y allá eran las 6 de la mañana, había gente rascando piedras, rascando tierra con las manos, tratando de liberar niños que quedaron atrapados, que seguían con vida y otros no, en escuelas, jardines de infantes. Es una gran impotencia por desear estar cerca, estar ahí, no sé.